A la vista del gráfico de los títulos de Banco Sabadell, podemos decir que las caídas de las últimas dos semanas le han dejado en una posición más que interesante. De hecho, se nos ha abierto una nueva ventana de trading teniendo en cuenta que el título parece querer reestructurarse el alza desde la base por definición soporte de un impecable canal racista, canal que comenzó a construirse justo a principios de año. Luego, en el muy corto plazo, la ecuación rentabilidad-riesgo óptima pasa por abrir largos los niveles actuales de precio, colocando un stop-loss en cierres por debajo del último mínimo creciente o mínimo de reacción en los 2,21-40 euros. Como objetivo de subida tenemos una primera resistencia en torno a los 2,40 euros y por encima los 2,58-80 los máximos anuales. Por encima de los máximos anuales, podría buscar la parte superior del actual canal bajista, ahora en los 2,64 euros.